Vamos a resolver tres ejercicios para repasar la teoría vista en el vídeo anterior sobre los ensayos de tenacidad del péndulo de charpi. El ejercicio 1 dice así. En un ensayo con un péndulo de charpi, una maza de 20 kilos cae sobre una probeta desde una altura inicial de 1 metro. Después de la rotura se eleva a 60 centímetros. La probeta tiene una sección de 10 milímetros con un entalle en su parte central de 2 milímetros. Calcula la tenacidad del material expresada en julios por centímetro cuadrado. Empezamos haciendo un pequeño dibujo de nuestra probeta y del péndulo en sus posiciones H1 y H2. En la posición 1, la maza tiene una energía potencial que es igual a su masa por la gravedad y por la altura a la que se encuentra, expresada en metros. Como en el enunciado no nos dan datos sobre el rendimiento mecánico del péndulo ni sobre el razonamiento con el aire, entendemos que estos valores son despreciables. Por lo tanto, toda la energía SU1 se consume en el trabajo de rotura y en llevar el péndulo a la posición 2. De esta forma tenemos que el trabajo de rotura es igual a SU1 menos SU2. Si sustituimos estos valores por sus correspondientes fórmulas, tenemos que el trabajo necesario para romper la probeta es igual a la masa de la maza por la aceleración de la gravedad y la diferencia de altura entre H1 menos H2. Fíjate que las alturas tienen que estar en metros, por lo tanto transformamos los 60 centímetros de H2 en 0,6 metros. Esta operación nos da un valor de 78,48 julios. El siguiente paso es calcular la superficie de rotura. Si nos fijamos en la probeta, esta tiene una sección de 10 por 10 milímetros, pero en su centro tiene una entalla de 2 milímetros. La sección de rotura es perpendicular a la longitud en este punto, así que la superficie de rotura es equivalente a 10 por 8 milímetros. Como nos piden la tenacidad en julios por centímetro cuadrado, pasamos estas unidades a centímetros y obtenemos un valor de 0,8 centímetros cuadrados. Para calcular la tenacidad, dividimos el trabajo de rotura entre la superficie de rotura. Ambos valores son los que acabamos de calcular. Esta operación nos da un valor de 98,1 julios por centímetro cuadrado. Y este es el valor de la tenacidad para el material del ensayo. El ejercicio 2 nos dice En un ensayo con el péndulo de Charpy, una maza de 30 kilos y una longitud de 50 centímetros cae sobre una probeta con un ángulo inicial de 80 grados, medido sobre la vertical. Después de la rotura, se eleva hasta alcanzar un ángulo de 30 grados. La probeta tiene una sección de rotura de 80 milímetros cuadrados. Calcula la tenacidad del material expresada en julios por metro cuadrado. En esta ocasión no nos dan las alturas h1 y h2, sino que nos dan los ángulos inicial y final medidos sobre la vertical. Si recordáis la teoría que vimos en el vídeo anterior, sabréis que el incremento de h es igual a la longitud del péndulo multiplicada por la diferencia del coseno de beta menos el coseno de alfa. Llamamos beta al ángulo final y alfa al ángulo inicial. Fíjate que la longitud del péndulo tiene que expresarse en metros. Si sustituimos estos valores, tenemos que el incremento de h es igual a 0,346 metros. El valor del trabajo de rotura es igual a los kilos de la maza por la gravedad y por el incremento de altura que acabamos de calcular. De tal modo que, sustituyendo todos estos valores, obtenemos una energía de rotura de 101,828 julios. La superficie de rotura nos la dan en el enunciado y es de 80 milímetros cuadrados. Pero como el resultado de la tenacidad nos lo piden en julios por metro cuadrado, tenemos que transformar esta superficie. Para ello dividimos los 80 milímetros cuadrados entre un millón y nos da un valor de 0,00008 metros cuadrados. Para calcular la tenacidad dividimos el trabajo de rotura entre la superficie de rotura. Ambos valores ya los calculamos y nos da un resultado de 1.272.850 julios por metro cuadrado. En algunos equipos el péndulo de Charpi viene equipado con un goniómetro cuya escala nos da directamente la energía de rotura expresada en julios. Por lo que, en la vida real, muchas veces no es necesario realizar cálculos, pero es importante que sepas de dónde salen estos valores. El último ejercicio que vamos a ver en este vídeo dice así. En un ensayo con el péndulo de Charpi, una maza de 40 kilos y una longitud de 3 metros se deja caer desde una altura inicial de 1,52 metros. Tras la rotura se registró un ángulo de 30 grados. La probeta tiene una sección de rotura de 80 milímetros cuadrados. Calcula la tenacidad del material expresada en julios por milímetro cuadrado. La diferencia de este problema con los dos anteriores es que nos dan H1 pero no H2. En su lugar tenemos el ángulo final que alcanza el péndulo. Si nos fijamos en el dibujo vemos que, si a la longitud del péndulo le restamos el coseno de beta, obtenemos justamente H2. Es decir, tenemos que aplicar esta fórmula, de la cual podemos sacar la longitud como factor común y al sustituir datos obtenemos un valor para H2 de 0,402 metros. Una vez que tenemos H2, operamos como en el ejercicio 1. Empezamos calculando el trabajo de rotura y para ello multiplicamos los kilos de la maza por la gravedad y la diferencia de altura del péndulo. Esto nos da 438,703 julios. La superficie de rotura nos la da el enunciado. Es de 80 milímetros cuadrados. Como nos piden el resultado final en julios por milímetro cuadrado, esta vez no tenemos que transformar las unidades. Para terminar, dividimos el trabajo de rotura entre la superficie de rotura, ambos valores ya los hemos calculado y obtenemos un valor para la tenacidad de 5,483 julios por milímetro cuadrado. Espero que estos vídeos te hayan ayudado a entender mejor los ensayos de tenacidad con el péndulo de Charpy. Gracias.